El calor de las pasas Y yo desperté querendo soñarla Al un tiempo atrás No te ves vivir Y nunca soñé La pasada De aquel amor De música ligera Nada nos quedará Nada más quedará Vamo' bailando De aquel amor De música ligera Nada nos quedará Nada más quedará No te ves vivir De aquel amor De aquel amor No te ves vivir No te ves vivir No te ves vivir El amor de música ligerás Nada no olvidar, nada más que dar Nada más que dar, nada más que dar Nada más que dar, nada más que dar Nada más que dar